Negrita, ¿ya me tiene lo del almuerzo? ¿A qué hora? Si hasta ahora me trajo lo que le pedí. Y no podía salir a la tienda así. Ni tampoco permitir que el domiciliario me viera. Yo no quería que las cosas fueran así, negra. Ah, no. Entonces, ¿cómo? ¿Usted pretende pegarle a su mujer y que no le salga ningún morado? ¿Ningún rasguño? ¿Sí es eso? Explíqueme. Yo ya le pedí perdón, negra. Yo no lo voy a perdonar. Usted no merece perdón de Dios. ¿Para dónde va? ¿Hasta cuándo, Ángela? ¿Hasta cuándo usted me va a pegar y me va a dar esta vida? Dígame. Pero es que usted es la que me la saca, hombre. Escúchese. Usted a mí no me habla con respeto. No me habla como si yo fuera su marido. ¿Sabe qué? Un día de estos voy a ir a la policía. Le voy a contar todo lo que se ve así. No empecemos. ¿Sí? No empecemos. No me provoque. No me provoque, negrita. ¿No me provoque qué? Usted no ha entendido, ¿cierto? Usted no ha entendido que si yo termino la policía, pues, la mato. ¿Sabe qué? Eso ya no me importa. Yo prefiero morirlo para seguir viviendo esta vida que usted me da. Me alegra escucharla así de valiente. En serio. Entonces, al ver que ya no tiene ni a ver que la mate, escúcheme esto. Si yo termino en la cárcel, yo mando a matar a su mamá. Eso es lo que usted quiere, negrita. ¿Quiere ver a su mamita muerta? Con mi mamá, no se meto. ¿No la quiere ver muerta? Bueno. Provóqueme, negrita. ¿Va a ir a la policía, entonces? ¿Sí? ¿Va a ir a la policía? No, pégame. Sí, pégame. Pégame, grito, pégame. ¿Va a gritar? ¿Sí? Listo, grite. Grite y verá que tiene que ir a recoger a su mamita en un caño o en un potrero. Claro, si es que la reconoce. Grite y verá que tiene que ir a su mamita en un caño o en un potrero. Tú me vas a oír tu voz estéreo. Tu voz estéreo. Estoy aquí porque quiero que todas las mujeres que pasan por las que yo pasé dejen de tener miedo. María, ¿y fue por eso que tú nunca denunciaste lo que estaba pasando con Ángel? ¿Por el miedo? Sí, sí, así es. A mí ya no me importaba lo que hiciera conmigo. Esto ya no era vida. Pero cuando amenazó a mi mamá, ahí supe que él me tenía en sus manos. ¿Y tú no tenías a alguien con quien hablar? ¿Una amiga? No. No, porque mis amigas dejaron de llamarme, dejaron de visitarme. Y mi mamá, mi mamá pensaba que Ángel era un santo. Y me imagino que tú te sentías muy sola. No me sentía. Estaba sola. No le creo, María. Yo pensé que con el tiempo usted iba a dejar de ser mentirosa. Y ve ahora lo que se inventa. Yo no me estoy inventando nada, mamá, se lo juro. ¿Ah, no? No, no le inventaba a su papá que yo le pegaba y yo a usted nunca le puse una mano encima. En cambio, su papá sí me dio muchas muendas por su culpa. Eso no tiene nada que ver, mamá. Claro que tiene que ver. Yo conozco muy bien a su marido. Él es un buen hombre. En lugar de estar inventando cosas de él, debería apoyarlo. Es que no me está viendo la cara, mamá. Pues sí. ¿Y qué? Ese viejo truco suyo yo lo conozco. No, señora. Yo sé muy bien quién es su marido. A mí no me venga con cuentos. Ay, es que le pegan. Bueno, ojalá un día de estos le den una tunda bien buena para que deje de ser mentirosa, ¿verdad? Muy complicado. Sí, sí. Lo que pasa es que ella sufrió lo que yo sufrí. Y ella me ocupa a mí. Y sí, en algunas cosas tiene razón. ¿Cómo así, María? Lo que pasa es que cuando yo era niña y cuando ella me regañaba, yo me iba corriendo para donde mi papá y le decía, le decía todo, pero yo le exageraba, ¿sí? Entonces, él terminaba pegándole. Sí, María, pero cuando eso pasaba tú eras una niña, estabas muy chiquita. Pues, cuando mi papá decidió irse, yo tenía como unos 10 años más o menos. Sí, eras una niña. Sí, pero eso no importaba. Porque mi papá le pegaba a ella por mi culpa, por mis mentiras. Yo no sabía del infierno que ella estaba viviendo. No, hasta después de vieja, yo vine a saber eso. Y bueno, ahora que me tocó vivirla en carne propia. ¿Y tú hacías algo por ayudarla? ¿Sabías que él le pegaba? No, 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 no. Él hacía lo mismo que Ángel hacía conmigo. Él la encerraba y ella no podía quejarse. No, hay de que los vecinos escucharan. Hay de que la niña se enterara o escuchara algo. No, hay muchos secretos que las mujeres guardamos. Por ejemplo, cuando somos maltratadas. ¿Y saben por qué? ¿Por miedo? Exacto. Por miedo. Yo no sabía si mi mamá me creía o no. Yo no sabía si ella se estaba vengando por todo lo que mi papá le hizo o no. Yo solo sabía que estaba sola. Y claro, para ella, su hijo era Ángel. Yo no era nadie. Entonces, si todos estamos conectados en la misma idea, ¿cierto? Y presionamos el botón de pánico cuando veamos algo sospechoso, un pilluelo por ahí, pues todos vamos a estar mucho más seguros. Ay, pues claro, Angelito. Entonces usted nos trae la cotización y pues yo creo que nadie de los que está aquí se va a oponer, ¿cierto? Bueno, bueno, al ver que estamos todos de acuerdo, cosa que me alegra, les quiero dar las gracias de verdad por estar apoyando la causa, por estar pensando en la seguridad. Entonces, por favor, corran la voz, rueden la voz unos con otros, los que no alcanzaron a llegar. Y bueno, los espero en un mesecito cumpliditos a todos con la cuota para la instalación de las alarmas. Bueno, y antes de que se me vayan, por favor, un aplauso, familia. Gracias, muchas gracias por haber venido. Gracias. Chao. Muchas gracias por todo. Gracias. Ay, Angelito, usted no sabe cómo están de agradecidos todos por todo lo que usted ha hecho por el barrio. Ay, suegrita, si no lo hubiera hecho yo, alguno de los vecinos lo hubiera hecho. Ay, lástima que María no esté. Ay, mi muchacha sí se casó muy bien casada. Yo todos los días le doy gracias a Dios por ese maravilloso hombre que le dio. Ay, suegrita, no me eche más flores, no hay sea, me las terminé comiendo. Pero sí es verdad, mi hijo. Pero hágame un favor, dígale a María que no se vaya cuando hayan estos eventos tan importantes, que ella tiene que estar aquí, imagínese. Es el colmo que la esposa del presidente de Acción Comunal no esté aquí para atender a los vecinos. María Bonita anda muy ocupadita, pero para la próxima será. Ay, otra cosa, Angelito. No se le olvide decirle que va a venir el tío Miguel y quiere verla. Que le saque un tiempito, por favor. Tío Miguel. Tío Miguel, listo, yo le digo. Bueno, me voy. Nos vemos la otra semana que voy a traerle los pantalones que me pidió que le arreglara. Vale, suegrita. Que Dios me lo bendiga, mi hijo. Muchas gracias. Cuídese mucho. Vea, negrita, aquí le traje el juguito. Yo no quiero nada. ¿Cómo sigue, negra? ¿Cómo cree? No sé por qué me hace esto. ¿Qué? No sea descarado, Ángel. ¿Cómo sigue? ¿Cómo? ¿Por qué le hago esto? Míreme la cara. ¡Míreme! Pero es que usted es la que me obliga. Usted tiene que cambiar, María. Usted tiene que respetarme. Usted tiene que dejar de enfrentarme como me enfrenta, hombre. Tome el juguito. Yo no quiero eso. No tengo sed. Yo no sé cómo tengo que hablarle. Cualquier cosa que hago, cualquier cosa que digo, todo, todo para usted es una excusa para volverme así. A mí no me gusta que estas cosas pasen, hombre. ¿Usted no ve que yo la amo? Claro. Claro que veo cómo me ama. ¿Y usted sí ve cómo me ama? ¿Sí? Sí, sí veo. Y si me toca volver a hacerle esto cada vez que usted me amenaza con ir a la policía o cada vez que me amenaza con abandonarme, vuelvo y lo hago, María. ¿Por qué no me deja ir, Ángel? Porque no quiero. Porque usted es mía. Porque usted me pertenece. Porque no se me da la gana. Por ahí vino su mamá a decirme que la viene a visitar un tío suyo. ¿Mi tío Miguel? Yo no sé si era Miguel o Pancracio, como se llame, pero sí le voy a decir una cosa. Pilas con lo que le dice, María. Mucho cuidadito con lo que le dice. Y mira a ver cómo hace para quitarse esos moretones de esa cara. No me gusta que la vean así. ¿Sabe cómo me puedo quitar esos moretones? Con golpes. O por lo menos así me empareja la cara. Si no quiere que me vean así, entonces ¿para qué me pega? Todo el mundo dice que el hombre que le pega a una mujer es un cobarde. Y es que lo es. Porque aparte de todo, es un hombre que piensa y cree que las mujeres somos más débiles. Sí, no, no es solo por eso. ¿Y entonces? No, es porque ellos también tienen miedo. Ellos tienen miedo a que los descubran, a que la gente sepa lo que en verdad son, a que los manden a una cárcel. Sí. Por eso es que son unos cobardes. Así es. Y cuando los descubren, entonces justifican los golpes diciendo cosas como ella se lo merecía, ella me provocó o ella se lo buscó. Son unos cobardes por pegarle a su pareja. Son cobardes además porque le tienen miedo a las consecuencias de sus actos. Ay, Miguel, yo no sabía que llegaba tan rápido. Le hubiera alistado el cuarto. Quería abrir la sorpresa, ¿no puedo? Pero sí que me dio la sorpresa. Me dijo que venía, pero no tan rápido la... ¿Y la niña? Ay, ¿cuál niña? Si ya es un mujerón. Hasta se casó y todo. Ay, la última vez que lo vi fue en la fiesta de sus 15 años. Ay, sí. Y pensar que ha pasado tanto tiempo, mía. Ay, sí. Y se casó con un ángel de Dios, un hombre que es absolutamente bueno, Miguel. Ay, mía, siquiera. A uno le da miedo que los hijos pasen por las mismas que uno pasó. Ay, no vaya a empezar a hablarme del papá de María. Porque afortunadamente se fue y no tejó solas. Le estoy hablando de nuestro papá. Ah. Pero sí, no hablemos de eso. Hablemos de cosas buenas, mejores. ¿Será que le podemos dar la sorpresa a la niña? Pues hay que preguntarle a Ángel. Ay, pero la idea es una sorpresa. Y las sorpresas no se anuncian. Sí, pero... ¿Pasa algo? No, lo que pasa es que... Es que yo vengo de allá y María no está. Ay, yo no quiero que usted pierda el viaje, Miguel. María no está ahí. Si usted va hasta allá, pues alguien lo ve y le cuenta. Y entonces, pues se pierde la sorpresa. Oiga, y me hubieran avisado que ustedes iban a venir, hombre. Para haberle dicho a María que los hubiera recibido. Pero la podemos esperar. Es que ya se demora tanto que uno ni sabe. Ay, bueno, entonces es mejor que nos vayamos y volvemos después. No le diga, por favor, que estoy aquí. Quiero que sea una sorpresa. Claro que sí. Mire, don Miguel, soy una tumba. Usted no me preocupe. A mí me da una pena, pues es que yo no sabía que ustedes iban a venir. Yo tengo un montón de cosas que hacer hoy. Ay, qué pena con usted, mi hijo. Entonces, nosotros nos vamos para no qué tal de tiempo. Un gusto conocerlo, Ángel. Mi hermana habla muy bien de usted. La señora Teresa, que no sé si no echarme flores a toda hora. Angelito, ¿hay alguien más en la casa? No, pues es que esos ventarrones de ahorita se le meten a uno unos sustos. ¿A qué horas venimos entonces? Nada, yo creería que... Déjeme, yo hablo con María a ver si mañana, pasado mañana. La idea es que sea una sorpresa, ¿no? Ajá. Sí. Y pasaron los días y Ángel no me tocó, pues, para que se me bajaran los morados. Y mi tío queriendo verme, pero siempre había una excusa. Entonces, tu tío Miguel empezó a sospechar. Pues, imagínese, él queriendo verme y Ángel siempre le decía una mentira tras otra para que no me encontrara. Y él en ese momento tenía la excusa perfecta con aquello de la tal sorpresa. Sí, pero mi tío se aburrió y tuvo que ser directo con Ángel. Mire, señor, a mí ya no me interesa si es una sorpresa o no. Hágame el favor y le dice que la quiero ver, que vengo más tarde. Miguelito, ¿usted está insinuándome que yo le estoy escondiendo a su sobrina? Si llevo una semana aquí, no la he podido ver. ¿Dónde está? Ni siquiera he podido hablar con ella por teléfono. Pues, es que ella no le contesta porque es que no tiene celular. ¿No le parece raro? Ay, Miguel, dejen paz al muchacho. Él va a hablar con María y le va a decir que lo atienda para que usted más tarde la pueda ver. Pues, eso espero. ¿Y si no qué, o qué? Pues, si no, nada. Solo quiero ver a mi sobrina. A eso vine, a verla. Y no la he podido ver. Y por lo que veo, usted me está haciendo las cosas muy difíciles. Ay, ya le pedí que dejen paz al muchacho, Miguel. Avísele. Dígale que vengo más tarde. Claro que sí, con muchísimo gusto, tío. Ay, Angelito, perdónelo, ¿sí? Lo que pasa es que él es como si fuera el papá y no entiende las cosas. Pero su mujer la entiende, ¿cierto? No se preocupe, señorita. ¿Esos son mis pantalones? Ay, sí, mi jovia. Se los mide y mira a ver cómo le quedaron. Muchas gracias, señorita. Y me cuenta. Dios me lo bendiga. ¡Miguel! ¡Miguel! Ya casi no se le nota. Sí. Entonces, ¿puedo ir a verme con mi tío más tarde? Bueno, pilasco lo que le va a decir, ¿no? Mucho cuidado, mire cómo se ve bonita, así. Usted me da asco, Ángel, ¿sabía? No deje conmigo, María. No me busques, ¿sí? Voy a ir a arreglarme para que mi tío me vea bien y no sospeche lo que está pasando acá. ¿Eso? ¿Se ve? ¿Se ve que sí se puede ser feliz, hombre? Usted a mí no me lleva a la contraria, yo no la tengo que reprender, no tengo que estarla educando. ¿Se ve que sí se puede ser feliz, hombre? ¡Mire cómo se respira paz! Vaya tranquila. Hermosa. Mi amor, pensé que no iba a poder verla. Llevo días buscándola. Ay, tío, no se imagina la felicidad de verlo. Y la felicidad también es mía, mi amor. Estás tan grande. Claro, tío, no ve que el tiempo pasa. ¿Y qué? Cuénteme cómo están las cosas, cómo están las cosas en casa, cómo está bonito. ¿Qué? Sí, Mercedes, ¿está bien? Sí, tío. Yo estoy bien. ¿Segura? A mí me parece más bien que usted está triste. Tío, ella está bien. Deje la preocupadera, hombre. Lo que pasa es que como es tan consentida y tan llorona desde chiquita, pues usted la verá cuando ve películas o novelas. Eso es un solo llanto. Mi amor, ¿vamos a dar una vuelta? Ay, sí. Tío, por esta mujer sale corriendo ya con usted. Digo que tenemos un montón de cosas que hacer, ¿cierto, mi amor? Soy su tío y la estoy invitando a que hablemos cosas de su vida. Mi amor, además las cosas que tenemos que hacer, pues las podemos hacer después, ¿cierto? No son urgentes. Ay, jefe, es que ya no entiendo cuál es la vaina de estar saliendo. Quédense, yo los atiendo. Mire, yo me pongo el delantal y los atiendo. ¿Por qué quiero que demos una vuelta y hablemos cosas de la familia? ¿Cuál es su problema con eso? ¿Es que la niña no puede hablar con la familia o qué? Salgan. Vayan y se dan su dichosa vuelta. Eso sí, mi amor, ya sabes lo que pasa si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso me suena a amenaza. Ay, tío. No, 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 tío. Lo que pasa es que tenemos un negocio muy urgente que no podemos dejar perder. Y ya, es eso. Pero vamos, ¿sí? Vamos. No se demoren. Bueno, demórense lo que quieran. Chao, mi amor. Dígame la verdad, María. ¿Las cosas están bien? Sí, tío. Yo estoy bien. Ay, ese marido suyo me tiene pensando. Me hace sentir que algo no está bien. No me da confianza. No, tío, él es un buen hombre. ¿Por qué dice que es un buen hombre? Ah, porque hace muchas cosas por el barrio. La gente lo quiere mucho. ¿Y qué hace por su mercía? Él paga todo. Entonces, pues, yo no tengo que trabajar. ¿Cómo? Que yo no tengo que trabajar, tío. Él paga todas las cuentas. ¿Y eso es ser un buen esposo? Sí. ¿No tiene o no puede trabajar? No tengo, tío. En serio. Así estoy bien. Qué extraño, ¿no, hija? Estoy aquí hace una semana intentando verla y no había podido. Según él, porque su mercía estaba trabajando. Su mamá me dijo que eso era normal. Y resulta que usted me dice que no tiene que trabajar. Bueno, bueno, sí. Pues, a veces. No siempre. ¿En qué está trabajando, mija? Eh, pues, por ahí compro y vendo cosas. Pero lo que salga. Mija, dígame la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Tío, por favor, cambiemos de tema, sí. Por favor, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa. Mamita, no me pidas semejante cosa así de fácil. Mire cómo se pone. Dígame la verdad. Dígame qué está pasando. No, nada, tío. No, nada. Tío, yo me tengo que ir. ¿Sí? Pero espere, mamita, espere. Ay, no, tío, de verdad. Gracias por el juguito, tío, gracias. Me tengo que ir. Solo le digo que la niña no está sola. Es lo único que tiene que saber usted. Perfecto, tío. Y efectivamente no está sola, ella me tiene a mí. No necesitan de nada ni de nadie. No, se equivoca. Bueno, con todo respeto, ¿no, tío? Una preguntita. ¿Cómo puede contar María con usted, con un tío tan bondadoso, tan bello, pero que aparece y desaparece cada diez años? ¿Cómo puede contar con usted? Sí, sé que fue un error haberme alejado tanto de la niña, pero eso no va a volver a pasar. Y así yo esté por allá. Si ella me necesita, aquí voy a estar. Así que no crea que no me va a volver a ver. Perfecto. Perfecto, tío. Entonces, escúchame una cosa. Mire, en esta casa y con nosotros siempre va a tener los brazos abiertos. Siempre será bienvenido. El único problema es que hoy estamos muy ocupados, tío, pero siempre, cuando quiera venir, acá lo vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿o yo? Lo queremos mucho, tío. Muchas gracias por la visita. Mucho cuidado por ahí. ¿María? María, mi amor, venga, le digo. ¡María! ¡Venga para acá, carajo! Traté de esconderme, traté de correr. No se imaginan, no se imaginan, pero no, no llegué a ningún lado. Y yo me imagino que con el primer golpe caí al piso y no supe más. Y es que estabas completamente indefensa, María. ¡Qué horror! Ese tipo pudo haberte matado. Casi lo logra. Yo la verdad no, no, no me acuerdo. Por más de que intento echar memoria, no recuerdo nada. Yo quisiera contarles todo, pero simplemente no sé, no sé. No sé cómo logré salir de ahí. Yo creo que con ayuda de Dios, porque ¿qué más? Permiso, permiso, permiso. Rápido, rápido. Que la atiendan, hombre. Ay, mi amorcito. Me la amo mucho, mi amor. Me la amo mucho. Me la amo mucho. Disculpe, ¿usted es el familiar de la paciente y del accidente de tránsito? Sí, 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 claro, sí, señor. Yo soy el esposo. ¿Cómo sigue ella? Ella está estable, pero quiero hacerle algunas preguntas. Claro, claro, cuénteme. Yo quiero que usted me explique cómo fue que sucedió exactamente el accidente, porque es que hay algunas cosas que todavía no me terminan de cuadrar. Pues es que ella se cayó de la moto, ya no sabe manejar muy bien, imagínese, pues así fue lo que pasó. Qué extraño. ¿Qué es lo que le parece extraño? Que ella sí tiene hematomas en todo el cuerpo, pero no es como si se hubiera golpeado contra el piso, es más bien como si algo le hubiera pasado por encima. Pues seguramente la misma moto, ¿no? ¿Qué dice la policía de eso? Angelito, mijo, ¿qué le pasó a la niña? Doctor, ¿mi hija está bien? Ella está bien, está estable, pero si quiere se queda conversando con el señor y luego yo estoy en lo busco y continuamos con nuestra conversación. Pero ya podemos pasar a verla, ¿sí? Claro, claro, sí, de uno por uno, pero sí, ya pueden pasar a verla. Permiso. Angelito, ¿qué le ocurrió? Cuénteme. No, pues que usted sabe que María no sabe manejar moto muy bien, que digamos, y se fue de cara contra el mundo, suena. Ay, Dios mío, yo cada rato le he dicho que no se ponga a manejar esa moto, que ella no sabe de eso y vea. Yo voy a ir a verla. No, 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 espera, sí, déjeme, yo la veo primero, pues, para cerciorarme que esté bien, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Gracias, Lirita. Le dice que yo estoy aquí, ¿sí? Lo aviso, tranquila. ¿Aló, Miguel? María, ahorita viene su mamita, no le vaya a decir nada, ¿o yo? Yo no sé si usted me está escuchando, pero acuérdese que cuando usted le llegue a decir algo, pues, a mí me toca cumplirle la promesa de matarla y yo no quiero matar a su mamita. Igual usted sabe que los dos siempre solucionamos nuestros problemas, ¿sí o no? Doctor, ¿ella, ella está en coma? No, no, ella está sedada para mitigar el dolor y no está en coma. Pero, o sea, ella, ella está bien, ella, ella vuelve a caminar y todo, sí, sí, ella está bien, está evolucionando muy bien. Lo de ella fue unas lesiones a nivel de los músculos, a nivel de tejidos, bueno, sí tuvo una lesión en la cabeza, que pudo haber sido peor, pero está bien, está bien, por unos pocos centímetros si no hubiéramos podido hacer nada por ella. Bendito sea Dios, no pasó a mayores, ¿no? Sí, sí, pero hay unas preguntas que usted todavía no me ha contestado. Claro, cuénteme, cuénteme, doctor. ¿Qué dijo la policía? No, nada, o sea, pero es que no hubo policía. ¿No hubo policía si fue un accidente de tránsito? Sí, sino que como, como los vecinos me avisaron que, pues que mi señora se había caído de una moto ahí cerquita de la casa y yo salí corriendo y me la traje de una, pues no alcanzaron a llegar los policías de tránsito. ¿Pero se no sabe si hubo algún vehículo involucrado? No, porque como los vecinos me dijeron que se cayó solita de la moto. Ya, ¿y ella no llevaba casco? No, o, no, no sé, pues como el embolate y eso, yo no me di cuenta. Bueno, pues ni modo, ya será esperar que despierte y que sea ella misma la que nos cuente cómo fue que sucedió el accidente. Pues sí, en el rostro que parece que hubieran sido unos golpes y yo me pongo a buscar y no le encuentro ninguna razón para que ella tenga sus golpes en la cara. ¿Y qué lo hace dudar, doctor? Pues que si hubiera sido un accidente de tránsito ella debería tener unos raspones y al parecer con las contusiones que tiene deberían ser mucho más grandes. Claro. Pero no los tiene, no hay, solamente hay contusiones pero no hay raspones y eso no pasa en este tipo de accidentes de tránsito. Pues ahí sí esperar, ¿no? que se despierte y que nos cuente qué fue lo que pasó. Sí, claro. De todas formas nosotros vamos a estar pendientes de su evolución. Doctor, muchísimas gracias. Permiso, perdón. Sí, señor. Ah, de todas formas usted debe saber que si nosotros detectamos que hay algún tipo de violencia tenemos que dar aviso a la policía, ¿verdad? Claro. No, pues ahí sí yo quedo en las mismas, ¿no? Esperar, esperar a que se despierte a ver qué nos dice. Claro, permiso. Siga. ¿Y qué han dicho los médicos? Angelito está hablando con ellos y ahorita viene y nos cuenta. Él se ha hecho cargo de todo. ¿Usted por qué confía tanto en él? ¿Y por qué no? Ay, Miguel, yo no le dije que viniera para esto. Yo le dije que viniera para que visitara a la niña. De pronto ella, viéndolo y escuchándolo, pues se pone bien. ¿Usted sabe cuánto lo quiere? ¿Usted ha pensado alguna vez en que a lo mejor las cosas no están bien entre la niña y ese señor? Ay, pero ¿cuál es el problema? Dígamelo, porque yo no lo veo por ninguna parte. ¿Se acuerda cuando yo iba a buscarla y el papá de la niña me la negaba? Ay, no voy a empezar, ¿sí? Mire, yo no quiero recordar cosas o momentos feos porque sí, quiero que piense. Ay, pero ¿que piense qué? No hay nada que pensar. Todo está bien, la niña está bien, no pasa nada, Miguel. No está bien, está en una cama de un hospital, ella no está bien. Creí que ella se había ido. Hola, mi hijo. ¿Le incomoda que esté aquí? No, no, a mí no me incomoda, pues desde que no haga estorbo. Quiero ver a la niña. La niña está dormidita, ¿sí? Gracias a Dios no fue grave, pero está sedada. No importa, quiero verla. por lo menos yo puedo verla, ¿cierto? Yo soy la mamá. Es esa extraña sensación de haber sido golpeada por la misma persona que dice que te ama, ¿sí? y luego cuida de uno, hace parecer que de verdad te quiere, ¿no? María, yo creo que independientemente de los acuerdos que haya en una relación, eso es inaceptable y es muy sencillo. si una persona te golpea, te pega, no te ama. Sí, así sea solo con palabras. Es que yo no entiendo a esas personas que creen que tienen el derecho sobre los demás, ¿no? y entonces los critican y los menosprecian, pero eso se debe a una razón. ¿Pero cuál razón? Dígame cuál, porque la verdad hay muchas cosas que yo no entiendo, Andrés. Las personas violentas tienen muchos problemas de autoestima, de amor propio y la única manera que tienen de sentirse valiosos es criticando a los demás, haciéndoles parecer como si no valieran nada, menospreciándolos y ejerciendo control sobre ellos, infundiendo miedo y cuando esta persona quiere crecer, quiere salir adelante, pues no la dejan y le cortan las alas. Así es. Y es porque estas personas son realmente tan poca cosa que la única manera que tienen de retener a eso que supuestamente aman es por la fuerza. ¿Y qué es lo que aman realmente? Yo creo que es el sentimiento de poder que les da el someter a alguien, a alguien que creen mucho más débil y más frágil. ¿Me permite un momento, por favor? Sí, doctor. Dígame, ¿qué sabe usted de la relación entre la paciente y el esposo? ¿Por qué me lo pregunta, doctor? Voy a ser sincero con usted. La verdad es que yo no he creído una sola palabra de lo que ha dicho el señor que trajo a su sobrina. Yo tampoco, doctor. ¿Le puedo sugerir algo? Claro. ¿Por qué no investiga? Mire, de todas formas, yo ya hice activar el protocolo para víctimas de la violencia y ya vamos a llamar a la policía para que se haga cargo. Por mí está muy bien, doctor. Claro, es que, mire, usted no sabe la rabia que a mí me da cuando veo llegar a esas mujeres en el estado en que llegó su sobrina. Ojalá que ella se anime y nos cuente la verdad de lo que pasó. Entonces, mi amorcito, eso es lo que tiene que decir. No tiene que decir nada más. Se da cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué no me mata de una vez? A mí no me gusta verla como la estoy viendo, hombre. Pero es que, ¿qué tiene su tío que estarme hablando como me habló? ¿Por qué se tiene que meter entre nosotros? Yo no le dije nada. Simplemente hay cosas que se notan. Bueno, ya sabe qué es lo que tiene que decir, ¿no? Ya sabe. Tengo tantas ganas de decir la verdad. Provóqueme, María. Usted sabe que le mató a su mamá. Mejor dicho es que donde yo llegue a poner un pie en una cárcel, así sea un solo día, María. Usted sabe qué es lo que pasa. Voy a decirle al médico que usted ya está despierta. La quiero mucho, mamita. Ya no más, Miguel, ya no más. Por favor, pájase, no quiero verlo. Usted no me puede prohibir que vea a la niña. ¡Claro que sí puedo! Ay, Miguel, deje de andar reventando calumnias, no sea cobarde. Ah, ahora yo soy el cobarde. Por favor, deje que los demás vivan su vida. Ángel no ha hecho otra cosa que estar pendiente de la niña día y noche. No se ha despegado de ella y usted inventando tantas barbaridades. Debe haber alguna razón para que esté tan preocupado por ella. Claro que la hay. La ama. Eso es todo. Él es el esposo. Y usted, Miguel, por favor, váyase. ¡Váyase! Menos, Balvino. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le hizo a la niña? ¿Por qué la volvió así? Casi la mata. Y ahora viene con su cara de santo. Que solo Teresa le cree. Pues vaya, pregúntele usted misma. ¿Vale? Ella ya está despierta, el médico le autorizó verla. ¿Se despertó? Vaya, pregúntele todo lo que quiera, pero yo sí le quiero pedir un favor, tío. Cuando le pregunte todo lo que usted quiere preguntarle, quiero que se vaya. porque ella me tiene aburrido con su temita. ¿Sí? Vaya, Tito. Ay, yo también voy. Yo también la quiero ver. Ay, yo también la quiero ver, hijo. ¡Alzón! Solo recuerdo que me caí de la moto y después me desperté aquí. No recuerdo mucho, la verdad. Mamita, si necesita algo, me avisa. No duden en decirme lo que necesite. Sí, tía. Ella igual tiene un esposo, tío. De todas formas, muchas gracias por el ofrecimiento. Miguel, despídase rápido de la niña y que lo deja al bus. Usted dijo que tenía que madrugar a trabajar. Mamita, su mamá tiene razón. Yo me tenía que ir, pero aplacé el viaje para poder estar aquí. Pero me tengo que ir. No tenía por qué hacerlo, tío, pero gracias. Mamita, que mi Dios me la bendiga. Ya sabe, lo que necesite cuente conmigo. No le darán pena de nada, ¿oyó? Yo pienso que ya como que dejemos descansar a María, ¿no? Igual, muchísimas gracias, tío Miguel, por la visita. En serio, qué tallazo, ¿no? Mamita, la policía va a venir a hacerle unas preguntas. Es de rigor. Eso me lo explicó el doctor. Aproveche y les dice toda la verdad. Sí, tío. ¿Qué más iba a hacer yo? Si yo estaba aterrorizada. Yo estaba tirada en una cama de un hospital recuperándome después de una paliza que me dio Ángel. A mí lo que más rabia me da de esos hombres es que de verdad pareciera que les generara placer cuando maltratan a una mujer. Pero es que eso es cierto, Sara. La violencia genera dominio sobre el otro y eso da placer. Bueno, ¿y cómo quitar esa sensación? ¿Cómo quitarles eso que usted dice? Pues María, es muy fácil. Es muy fácil y lo hemos repetido aquí muchísimas veces en cada oportunidad que se nos presenta denunciando. Sí, es denunciando. Esa es la única manera de no permitir que salgan victoriosos de esos ataques de violencia. Porque es que cuando estos hombres se dan cuenta de que sus mujeres tienen miedo y que nadie hace nada al respecto, entonces, ¿cómo los van a parar? Nunca. Van a seguir siempre haciéndolo. Eso es muy cierto, Sara. Y es paradójico porque ellos saben que lo que están haciendo está mal, es ilegal, es incorrecto, ellos lo saben. Pero como creen tener la situación dominada, controlada, con la violencia, con el miedo, entonces eso les da algo como de adrenalina también y pues sí les produce placer. Claro, como quien dice cuando pegan y esconden la mano. Exacto. ¿Tú te acordaste de algo? Sí, sí, es que tienen razón, es que si no fuera por el doctor que vio mi miedo. no fuera y no fuera de algo. ¿Quién es? Soy yo, mamita, ábrame, su tío. Tío, ¿pero usted qué está haciendo aquí? Yo pensé que usted se había ido. Mi amor, ábrame la puerta y hablamos un momento, ¿sí? No, no, tío, no puedo, es que Ángel se fue y dejó la puerta con llave. Es que ese tipo la está dejando encerrada, mi amor. No, 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 no es eso, es que el día del accidente yo perdí mis llaves y no he sacado copias. ¿Qué necesita, tío? Que me cuente la verdad, mi amor, que me diga qué es lo que está pasando con ese señor. Él está pegando, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre, tío? ¡No! ¿Y su mamá sabe lo que está pasando? Pero aquí no está pasando nada, tío, yo no sé usted de dónde saca esas cosas. Que no soy bobo, mi amor. Tío, todo está bien, ¿para qué pierde el tiempo ahí haciéndome preguntas? En serio, yo pensé que usted se había ido. Mi amor, ¿entonces es cierto que usted se accidentó en la moto? Sí, señor, yo ya le conté esa historia. ¿Cuál moto, mi amor? Se acabó de ver a su marido salir en la moto de ustedes. Y esa moto no sufrió ni un rasguño. Es que... Es que la moto Ángel la mandó a arreglar. Eso fue fácil porque a la moto no le pasó casi nada. Mi amor, ábrame esa puerta y me cuenta toda la verdad. Es que yo no tengo nada que contarle, tío, nada. Su merced sabe que no me voy a quedar tranquilo hasta que no la saque de ese infierno en el que está viviendo. Tío, por favor, por el amor de Dios, tío. Tío, déjeme en paz. Se lo pido, por favor, tío, váyase, váyase. Mi amor, ¿no que no tenía llaves? Es que Ángel no me deja atender a nadie cuando él no está en la casa. Mire cómo me le tiene esa cara, mi amor. Ese infeliz me la va a acabar. Por Dios, mi amor. Tanto es el miedo que su merced le tiene. No, 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 tío, por favor, váyase, no haga nada. ¿Por qué no se va para el pueblo? Y yo le aseguro que todo va a estar bien. Sí, váyase. La tiene amenazada. ¿Eso es cierto? Mamita, sea lo que sea que ese tipo le diga, su merced sabe que cuenta conmigo. Yo sé, tío, yo sé, y no vaya a hacer nada, no vaya a denunciarlo, por favor, se lo pido. Porque si usted lo hace, yo lo niego todo. Por favor, mija, ya no le tenga tanto miedo. Que no es miedo, tío, yo le dije, no es miedo. Bueno, en una hora la espero en la casa de su mamá. Si usted no va, yo voy y lo denuncio. No, tío, por favor, eso es tema. Ya le dije que lo niego todo y punto. Bien, en una hora, mija, en una hora. O es que tampoco tiene derecho a visitar a su mamá. Ay, pero tío. Ay, ¿usted nada que se va? ¿Qué quiere? Tenemos que hablar. ¿Qué hubo, mi amorcito? Hola. ¿De verdad lo que me contaron? Ay, Ángel, no empieces, ¿sí? ¿Que nos vinieron a hacer visitas sin que yo estuviera? ¿Quién le contó? Eso, no importa. ¿Quién vino, mi amor? Mi tío. ¿Y qué quería el tío? Es que a él se le metió en la cabeza que usted es el que me pega y entonces vinola conmigo. Ahora sí me va a escuchar ese ancianito de cuentos, hola. No, con él no se mete. Uy, mire cómo lo defiende de linda. Claro, ¿no ve que es mi tío? Además, yo le dije que estaba bien y le pedí el favor de que se fuera. ¿Y le creyó, me imagino? Claro que no. Pero me pidió el favor de que fuera donde mi mamá o si no él iba a la policía. Pues entonces vamos donde su mamita. No, 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 es que usted no entiende. Porque es que mi tío quiere hablar conmigo, ¿sí? Yo soy la única persona que le puede sacar de la cabeza que no está pasando nada. Entonces, si él me ve llegar con usted, pues va a pensar que usted no me quiere dejar hablar y entonces va y lo denuncia. Claro. Ay, bueno, el viejito no tiene pruebas, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y estos golpes qué? ¿Le parece poquito? Pero, Ángel, por favor, sí, déjeme ir. Yo hablo con él. Mire que él hace tiempo quiere hablar conmigo y no ha podido, ¿sí? Yo tengo razón, piensa y verá que sí. Habla como toda una consentida usted, ¿no? María, con eso estabas protegiendo a Ángel. No, 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 yo estaba protegiendo a mi familia. Usted sabe por lo que pasa por la cabeza y una mujer cuando es amenazada. Claro, pues que esas amenazas se pueden hacer realidad. Exacto. Yo pensaba que eso iba a ser cierto. Yo me imaginaba ya a Ángel metido en la cárcel y que desde allá iba a mandar a matar a mi mamá. No, no, y entiendo perfectamente. Él estaba usando todo el amor que sentías por tu mamá en contra tuya. No, y usando la culpa. Irónico, ¿no? Como es la vida. Mi mamá todo lo que lo quería y él amenazándola de muerte. María, ese día tú alcanzaste a ir a la casa de ella y pudiste hablar con tu tío. No, pero lo más importante, ¿qué le dijiste? Sí, yo con él hablé, pero... pero eso no es lo más importante. Miguel me dijo que su merced tiene algo que decirnos. Sí, mamá, pero a usted no, a mi tío. Yo vine a decirle, tío, que me deje en paz. Así suene feo, pero no me vuelva a buscar, por favor. Ambos sabemos que no va a ser así. Tío, pero por Dios, ¿qué quiere? ¿Por qué no se va? ¿Quiere que le cuente una cosa? Cuando la veo a su merced es como si viera el vivo retrato de su mamá hace unos años. Ay, Miguel, eso no tiene nada que ver. Esa misma mirada triste, ese mismo dolor, esa misma carga. Ay, eso ya pasó, Miguel. ¿Por qué tenemos que hablar de esas cosas? Pues sí, tenemos que hablar de eso. ¿No se da cuenta? ¿No se reconoce en su propia hija? Ay, tío, pero por favor, eso ya ha pasado mucho tiempo. Usted casi no viene por acá. ¿Usted qué sabe? Por eso, porque llevo muchos años sin verla. Porque yo creí que iba a llegar a ver a una niña feliz trabajando por sus sueños y por todas las metas que tenía. ¿Y qué veo? La copia de su mamá. Ay, esto no tiene sentido. Yo me voy, mija. Me avisa cuando su tío se vaya. Usted lo sabe, Teresa, ¿cierto? Usted sabe qué es lo que pasa en la casa de la niña. No, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que ella está bien y que se casó muy bien. Usted sabe que no hubo ningún accidente, que fue él el que la volvió así. Lo que no entiendo es por qué permite que pase eso. Es que, es que yo no sé nada, Miguel. Mamita, por Dios, por favor, dígale a su mamá, dígale la verdad. Dígale qué es lo que está pasando. No pasa nada, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes dos están unidas para que ese tipo termine un día matando a la niña? Así como casi hizo su papá. Ya no más, Miguel. Aquí no pasa nada. Si a María le está pasando algo, pues se lo merece. Porque me lo merezco, mamá. Sí, porque usted no ha dejado de ser una mentirosa. La misma que hacía que su papá me diera semejantes tundas. ¿Será que le dice mentiras a su marido? Y por eso será que le da lo que le da, que le pega. Ah, ¿tú? Entonces, ¿usted me está cobrando todo lo que le hizo mi papá? ¿Es eso? Yo no le estoy cobrando nada. Yo me estoy aguantando todas estas palizas por usted. Y usted lo único que hace sin no pensar es que me lo merezco, mamá. No. Frustrante, ¿no? Mucho. Y hay algo que me da mucha tristeza, María, y es que esto del maltrato en tu familia ya se había vuelto generacional. Era un asunto que había pasado de madre a hija. Sí, Sara, es muy triste. Además, es mucho más común de lo que quisiéramos. Hay muchas mujeres que crecen siendo maltratadas, se acostumbran a eso y creen que eso hace parte de ser mujer, ese maltrato. Si no, mírenme a mí. Una mujer joven que sabía que si iba a la policía yo le iba a meter en problemas. Pero no fui capaz. No, porque tenía miedo. ¿Será posible, Andrés, que hayan madres que culpan a sus hijos por el maltrato que están viviendo? No sé. Sara, realmente no sé. Yo creo que el maltrato es difícil de superar. Se puede, pero no es tan fácil. Y en el caso de tu mamá, yo creo que ella no tuvo la ayuda y el apoyo suficiente en ese momento y estuvo muchos años en silencio viviendo ese dolor, ese sufrimiento. ¿Se podría decir que ella es una víctima de cómo funciona muchas veces esta sociedad? Porque es que muchas veces la gente se vuelve cómplice de este tipo de situaciones. Entonces, ¿ahora yo tengo la culpa? No, no, no es eso, mamá. Yo esto lo hago es para que no le vaya a pasar nada a usted, entiéndame. ¿Pero a mí qué me va a pasar? A mí no tiene por qué pasarme nada. No me pasaba nada cuando su papá me pegaba como me pegaba. Mamá, ¿por qué me va a pasar ahora si yo no tengo nada que ver en esto? ¿Pero no está escuchando? Su hija recibe las palizas que recibe porque no quiere que le hagan nada a usted. Es que no le creo, no le creo. Ella es una mentirosa. Lo mismo que antes, su papá no tenía por qué darme las muendas que me daba por su culpa. Sí, mamá, pero es que como le dije, yo... Mamá, perdóneme, por favor, si yo hubiera sabido, pero es que yo era una niña, era una niña tonta. ¿Usted no se imagina las veces que le supliqué? Que le supliqué que no me pegara como me pegaba y no. Él me tapaba la boca y se quedó pegándome, pegándome, pegándome. ¿Y después? ¿Cómo si nada? Yo estoy viviendo lo mismo, mamá. Bueno, ustedes no tienen por qué seguir soportando esto. Mírense. Ustedes son madre e hija. Ustedes no están para pelear. Ustedes están para apoyarse, para protegerse. Perdóneme, mijita. Perdóneme. No, mamá, perdóneme, señorita, por favor. Yo debí hacer algo, pero no hice nada, mamá, perdóneme. Ahora sí creo que es hora de ir a llamar a la policía y poner la denuncia. No, tío, no, por favor, yo no quiero que le pase nada a mi mamá. Usted no sabe lo que es capaz de hacer ese tipo, por favor. Mi amor, ¿va a seguir teniendo miedo? Nos tiene a nosotros. Aquí estamos, somos su familia. No nos va a pasar nada. Vamos a estar bien. Su mesía va a estar bien. Confía en mí, mi amor. Sí, mamá, sí. Me siento. Cuando veamos que hay cualquier pilluelo por ahí al acecho, cuando nos sintamos en condición de peligro, oprimimos el botón de pánico. ¿Y los podemos usar las mujeres cuando, por ejemplo, el marido nos pega? Marija, ¿qué hace aquí? ¿Qué? ¿Le sorprende verla? No, en serio. Mi amor, si quiere, entre. Termino la reunión con los vecinos y ya charlamos, ¿sí? Ah, sí, no, sí, claro, claro, pero primero me dice dónde está el botón de la alarma, por si acaso. ¿De qué me está hablando? Ah, ¿no sabe? ¿No? Pero quite esa cara de susto, tranquilo, que yo no le voy a pegar. Entre, entre, ya charlamos. No, no tenemos nada de qué hablar. Señor Ángel Martínez, tenemos una orden de arresto en su contra por el presunto delito de lesiones personales y tentativo de homicidio. Tiene derecho un abogado y todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Arias, lléveselo. Vecinitos, tranquilo, todo está bajo control, tranquilos. Esto es un malentendido. Esto es un malentendido. Todo está en orden. Todo está bajo control. No se preocupen, no se preocupen. No se preocupen. El día que dejé de tener miedo, me liberé de ese infeliz y de la vida que me daba. Y ese día empecé a construir mi paz y mi felicidad. Por eso estoy aquí. Porque a veces necesitamos un pequeño impulso. Por fortuna yo tuve a mi tío que me abrió los ojos. Pero yo sé que hay muchas mujeres que hoy se sienten solas. Y ese es el mensaje que tenemos para todas las personas que nos están escuchando. Es un mensaje claro. Si conocen de alguien que está sufriendo de violencia o si ustedes lo están sufriendo, denuncien. No lo duden. Levanten el teléfono, llamen a la policía, denuncien. Sí, sí, y no crean en amenazas. Ustedes deciden con qué quieren vivir, si con miedo o con libertad. Oyentes, hoy en día no se necesita ser la víctima para denunciar una situación de violencia en transfamiliar. Solamente se necesita conocer bien la situación. Así que por favor no lo duden. Denuncien. Es un mensaje no solamente para las mujeres, para cualquier persona que sea testigo de algún tipo de violencia. Llamen, denuncien, es muy fácil. María, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. Gracias. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, estamos en Facebook y trinen con nosotros en Twitter, arroba tuvozestereotv. A ustedes oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con Tu Voz Estéreo. De lunes a viernes, solo en... Tu Voz Estéreo Nuestro matrimonio. Mañana. El martivino del mundo. Bueno, yerno, por fin nos conocemos personalmente. ¿Cómo estás? Yo quería conocerte más a fondo. Tu mamá es un amor de su vida. Estamos viviendo una hermosa historia. Tu Voz Estéreo. Mañana. Después de Mujeres al Límite.